Es la más ruda, traviesa y pequeñita de la granja, es muy difícil ganarse la confianza de la cenicienta, esta yegua enana que huye de las cámaras, viene dos semanas desde que vino al mundo y aún se refugia entre las patas de su madre a la parchada, buscando leche, sin embargo ya intenta comer del pasto fresco que don Francisco le lleva todos los días. La familia Guerra dice que su nacimiento fue una bendición y que la yegua miniatura se ha convertido en la alegría del Valle Zapotitán, en la libertad. Es la más consentida entre todos los animales que hay en el terreno. Se siente uno entretenido, se siente uno bonito venir a estar con ellos aquí y todo eso, porque son cosas que a uno le gustan. Solo mire la diferencia de estatura entre esta especie enana y Belén, una yegua de tamaño normal. La cenicienta calopa con rudeza en su pequeño corral. La bebé yegua es malhumorada, no quiere ni convivir con su dueño, se comporta indiferente y corre al percibir su presencia. Mientras que con sus compañeras de corral, es diferente, las acaricia y las besa. Si usted quiere conocer estos hermosos y robustos animales, no pierda la oportunidad de visitar Granja Mi Tierra, en el Valle Zapotitán, en la libertad. Edgar Jurado, Código 21. El Valle Zapotitán, en el Valle Zapotitán, en el Valle Zapotitán, en la libertad.